La mayoría de la gente no piensa en sus riñones a menos que algo vaya mal. La enfermedad renal se ha convertido silenciosamente en una de las causas de muerte de más rápido crecimiento en el mundo. Pero el 90% de los afectados no lo sabe. Los riñones trabajan silenciosamente en segundo plano para filtrar los desechos de la sangre y controlar la presión arterial. También ayudan a producir células sanguíneas. Nuestros riñones nos darán señales de problemas, igual que un coche que empiezan a hacer ruidos extraños. Este vídeo revela siete señales que pueden indicar problemas renales. La sexta señal es la más extraña. Así que quédate hasta el final para aprender algunos consejos sencillos pero eficaces para mantener tus riñones sanos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificación si eres un nuevo suscriptor. ¿Has tenido problemas renales o los tiene alguien que conoces? ¿Dónde se encuentran? Comenta a continuación después de ver el vídeo para que podamos conocernos mejor. 1. Orina espumosa o sanguinolenta. Los problemas para ir al baño son el indicio más fiable de enfermedad renal. El aspecto o el patrón de la micción pueden ser una luz de control para tus riñones. Debe prestar atención si se despierta varias veces durante la noche para orinar o si parece que su orina es espumosa. No se trata sólo de una rareza. La espuma puede ser un signo de filtración de proteínas en la orina. Unos riñones sanos lo evitan. Una orina sanguinolenta es otro signo. Es una advertencia, pero la gente suele intentar encontrar otras explicaciones. Hombres y mujeres pueden atribuirlo a su ciclo menstrual. Si no te has lesionado recientemente ni has corrido una carrera, la sangre en la orina suele ser señal de que algo no va bien. Puede tratarse de una infección o de cálculos renales. 2. Fatiga. La fatiga es otro síntoma fácil de achacar a la vida moderna. Todo el mundo está cansado, ¿verdad? La fatiga causada por la enfermedad renal es diferente. Cuando los riñones no funcionan correctamente, producen menos eritropoyetina. Esta hormona le dice a su cuerpo cómo producir glóbulos rojos. Llega menos oxígeno a los lugares donde se necesita porque hay menos glóbulos rojos. No es el tipo de fatiga que desaparece tras una noche de sueño reparador. Se trata de un agotamiento profundo, que hace que incluso las tareas más sencillas parezcan abrumadoras. La hinchazón de pies y tobillos puede deberse a una disminución de la función renal. La hinchazón en la parte inferior de la pierna también puede ser un indicio de enfermedad cardíaca, problemas hepáticos o problemas persistentes con las venas de las piernas. El líquido puede acumularse en los pulmones debido a la insuficiencia renal. Al tumbarse se puede tener la sensación de ahogarse. Esta es una experiencia aterradora que envía a muchas personas a urgencias, donde se sorprenden al descubrir que sus riñones eran la causa. Los problemas de piel pueden ser otro signo renal imprevisto. La piel es como un cartel gigante que anuncia lo que ocurre en el interior. La picazón y los cambios en el color de la piel pueden ocurrir cuando los riñones no pueden filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones no pueden eliminar eficazmente las toxinas del torrente sanguíneo, puede producirse picor. Esto puede provocar una erupción cutánea o incluso un picor generalizado. Si sus riñones son incapaces de mantener el equilibrio entre minerales y nutrientes, esto puede provocar enfermedades minerales u óseas. Esto puede hacer que tu piel se seque y te pique. 6. Sabor metálico en la boca y mal aliento Los síntomas más extraños son un sabor metálico y un mal aliento persistente, que persiste sin importar cuántas veces te cepilles los dientes. Esto se debe a que la insuficiencia renal provoca la acumulación de productos de desecho en la sangre. La uremia es la acumulación de residuos en la sangre. Puede afectar al sabor de los alimentos y causar mal aliento. 7. Mareos, dificultad para concentrarse La anemia debida a la insuficiencia renal puede causar problemas de memoria, mareos y dificultad para concentrarse. Consulte a su médico para asegurarse de que sus mareos no están relacionados con problemas renales por los que esté recibiendo tratamiento. Es posible que sus síntomas de mareo o desequilibrio no mejoren con el tratamiento estándar. Debe consultar a su médico para determinar la causa y encontrar terapias adecuadas. Lo que más asusta es la conexión entre la enfermedad renal y otros problemas de salud. Te la juegas a los dados si tienes diabetes o hipertensión. La hipertensión es la causa de cerca del 40% de los fallos renales. Y el daño renal afecta a un tercio de los diabéticos. Estas afecciones pueden dañar los diminutos vasos sanguíneos del riñón, que son como miles de pequeñas heridas que se suman para formar una lesión mayor. Es bueno saber que el daño renal no tiene por qué ser permanente. La clave para detectar el daño renal a tiempo es similar a la de muchos otros problemas de salud. Aquí está el problema. La mayoría de las personas esperan hasta que sus síntomas sean graves antes de consultar a un médico. Es lo mismo que esperar a que el motor empiece a echar humo para llevarlo al taller. Para entonces, el daño suele ser importante y costoso de reparar. ¿Cómo se pueden mantener unos riñones sanos y luchar contra las enfermedades renales? Es sorprendentemente fácil de solucionar. Preste atención a las señales de advertencia y hágase revisiones periódicas. Beber agua también puede ayudar si estás en riesgo. Es como un lubricante para el motor de tus riñones. El agua tibia o caliente es aún mejor. En un estudio, los pacientes con enfermedad renal que consumieron un litro o 30 minutos de agua caliente vieron descender sus niveles de creatinina y urea en un 20%. En nuestra página de Instagram, hemos publicado una receta de batido apto para riñones. Es rápida y fácil de seguir. Échale un vistazo. Síguenos en Instagram para recibir consejos de salud exclusivos. Ten cuidado al tomar medicamentos comunes. Los medicamentos de venta libre pueden dañar los riñones si se toman en exceso. Puedes pensar en ello como si pusieras combustible equivocado en tu coche. Puede que funcione durante un tiempo, pero acabará teniendo problemas. Es especialmente importante tener esto en cuenta cuando se toman antibióticos. Pueden causar daños renales. Antes de recetarle cualquier antibiótico, informe a su médico si tiene problemas renales. El ejercicio también ayuda. Aunque esto no es sorprendente, es interesante observar que el ejercicio regular es importante para mantener una tensión arterial saludable. La tensión arterial también es crucial para la salud de los riñones. No es necesario ser un corredor de maratón. Caminar con regularidad puede marcar una gran diferencia. Según un estudio realizado en 2011, los adultos sanos dan entre 4.000 y 18.000 pasos al día. Aspirar a dar 10.000 pasos es un objetivo excelente para mantener una buena salud. El cuerpo compensa muy bien los fallos de los órganos y la insuficiencia renal no es una excepción. Es posible que pierdan la mayor parte de su funcionalidad antes de que surjan problemas evidentes. Esto puede ser tanto bueno como malo. Esto es tanto bueno como malo. No debe ignorar ni soportar estos síntomas. Sus riñones son como cualquier otra máquina. Es importante arreglar cualquier cosa que esté mal. Cuanto antes arregle el problema, mayores serán sus posibilidades de prevenir daños mayores. Presta atención a las señales de advertencia. Estas señales pueden parecer extrañas o inconexas, pero son el intento de su cuerpo de indicarle que algo va mal. Una advertencia temprana puede suponer la diferencia entre un problema menor y uno grave en lo que respecta a los riñones. ¿Has oído hablar alguna vez de estos extraños signos de enfermedad renal? Escribe sí, si el vídeo te ha resultado útil. No olvides también suscribirte, darle a me gusta al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros futuros vídeos. Cuida tus riñones y que tengas un buen día. Resumen Alrededor del 90% de las personas con enfermedad renal no son conscientes de esta condición. Los riñones desempeñan un papel vital en nuestro organismo. Filtran los desechos, regulan la presión arterial y equilibran los minerales. También ayudan a producir glóbulos rojos. Como cualquier otro sistema, los riñones pueden empezar a fallar y los daños pueden ser graves cuando aparecen los síntomas. Es alarmante que la enfermedad renal pueda desarrollarse sin síntomas evidentes. Cuando aparecen, la gente suele malinterpretarlos o ignorarlos. En este vídeo se destacan los siete signos que pueden indicar una enfermedad renal. La orina espumosa o sanguinolenta es el primer signo de problemas renales. La presencia de sangre u orina espumosa en la orina puede indicar problemas renales. Es importante no descartar estos signos por no tener importancia. El siguiente síntoma es la fatiga. Se trata de otro síntoma común, pero puede pasarse por alto fácilmente, ya que es fácil achacarlo a otros factores, como un estilo de vida agitado o el estrés. La fatiga causada por la enfermedad renal es un tipo diferente de agotamiento. Es un cansancio profundo que no desaparece con un buen sueño. Los riñones son incapaces de producir suficiente cantidad de la hormona eritropoyetina, que indica al organismo que debe crear glóbulos rojos. Cuando hay menos glóbulos rojos, llega menos oxígeno a los tejidos. Otro signo de problemas renales es la hinchazón de tobillos o pies. La hinchazón de tobillos y pies puede ser un signo de que los riñones no funcionan correctamente. La hinchazón en la parte inferior de las piernas y los pies puede estar causada por otras afecciones, como enfermedades cardíacas o problemas hepáticos. Sin embargo, cuando se relaciona con problemas renales, suele ser señal de que la función renal ha disminuido. Otro síntoma sorprendente es la dificultad para respirar. La mayoría de la gente piensa que los problemas respiratorios están causados por el corazón o los pulmones. Sin embargo, la insuficiencia renal puede provocar la acumulación de líquido en los pulmones y dificultar la respiración. Esto es especialmente cierto cuando se está tumbado. Esto puede ser una experiencia increíblemente aterradora y puede conducir a un viaje a la sala de emergencias, donde los médicos probablemente descubrirán que la insuficiencia renal es la causa.